¡Vamos, maestros, bailarines, jóvenes, con grandes talentos! Hoy van a demostrar lo que ustedes saben hacer, lo que saben hacer en la pista de baile. ¡Buenos días, bienvenidos de la partida! ¡Selena Caterón! ¡Buenos días, bienvenidos de la partida! ¡Buenos días, bienvenidos de la partida! ¡Buenos días, bienvenidos de la partida! ¡Buenos días! ¡Buenos días, bienvenidos de la partida! ¡Selena Caterón! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Fuccio! ¡Gracias a Fuccio! ¡Gracias a Fuccio! ¡Ahora! ¡Gracias a Fuccio! 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 ¡Gracias a Fuc... ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Es la pena! ¡Vanilia Ángel Cañuera! ¡Vanilia Ángel Ángel! ¡Eso sí! ¡Vanilia Ángel Cañuera! ¡Vanilia Ángel Cañuera! ¡Eso qué bonito! ¡Vanilia Ángel Cañuera! ¡Eso sí! ¡La nueva generación! ¡Vanilia Ángel Cañuera! ¡Vanilia Ángel Cañuera! ¡Vanilia Ángel Cañuera! ¡Eso es para ti, niño Jesús de Reyes! ¡Se lo dedica con bastante amor y cariño la familia! ¡Aloga Ángel Cañuera! ¡Vanilia Ángel Cañuera! ¡Vanilia Ángel Cañuera! ¡Vanilia Ángel Cañuera! ¡Salud Cañuera! ¡Vanilia Ángel 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 Cañuera! ¡Gracias! 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 ¡Hombres y mujeres! ¡Las manos ven! ¡A la restauriño Jesús de Reyes! ¡A los abuelos! ¡Gracias! ¡Las manos ven! ¡A los abuelos! 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 ¡Esto es... ¡Impresionante! ¡A la Alienate! ¡Nueva Generación! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!